aahhhhhh aahhhh cuando se hace nada ok ahahahah que la mano para la persona que está acontecendo gente parece que una visita no a perreca pula no no faz el amor de todo no sério no 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 ahí yo voy a cantar perereca no entiende final él fue la pegue a cualquier técnico un ver ahí calma y calma y ¿Es con emoción o sin emoción? Espera ahí. ¡Eh, gente! Es más fácil de lo que pensé. ¡Ya está con vida! ¡Qué carajo del cielo! ¡No carajo, mi hijo, calma! ¡Y ahora! ¡No sé! ¡Ah, está pulando ali! ¡Ah, está intentando subir no degrau! ¡Ah lá, gente! ¡Ah lá! ¡Deixa eu ver se eu consigo pegar! ¡Filha, calma! ¡Eu vou para atrás, qualquer coisa! ¡Manu, vai para atrás! ¡Vá para atrás! ¡Filha! ¡Ah lá, essa casa! ¡Ela está pulando! ¡Para lá! ¡Ela vai lá para o Jairzinho! ¡A Perelha é cada vizinha! ¡Está presa na gaiota! ¡Me do céu! ¡No consegue, né? ¡Põe embaixo, em baixo! ¡Ay, meu Deus! ¡Que desespero! ¡Este é meu patrón! ¡Pronto! ¡He he he he! ¡Tá, tá, tá, tá! ¡Ah, rápido! ¡Vá no terro! ¡Porque no terro! ¡Mira, tá, tá! ¡Vá no terro! ¡Vá deixar ir?! ¡No, vai lá no terro! ¡Ei, meu Deus! ¡Vá tentar ver, fiá! ¡Quiere ver para filmar a la idea! ¡Vá no terro! ¡Vá ver! ¡Vá tentar mostrar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Aquí papá pegó Espera Amor, mas ayuda a nosotros Ajuda Manu, espera No sé si Yo creo que a Marielsa Fez xixi en la casa Ella está ahí en el baile Fue muy gracioso, ¿no es gente? A gente joga a perereca Fica ahí, fica ahí Fica ahí Fica aquí Manu, Manu, ¿cê está ahí? Está Están atrasadas, gente Están atrasadas No llegó a pasar El infierno de chico Diciena, ¿no es familia? Así Que lindo ¡Para mí No, no, no! No crecuentro de chico No crecuentro de chico No crecuentro de chico Não, no crecuentro de chico Carma aí Carma aí No aniversario de ninguém não, viu gente É apenas Um agrado da總 Salve 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 Es así que corta el premiso. Espera ahí, espera ahí. El primer pedazo es para el papá. Eeeh, aniversario de papá mis que viene. No me gusta el chocolate. No me gusta el chocolate, aquí hay. No me gusta, aquí hay. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Entonces es eso, gente. Este fue el video. La casa de la Perereca. En la casa de la Mariela. Conseguimos llevársela de vuelta para casa de ella. Yo tengo que escabar. No escabar de casa, no. No escabar de casa. Esa Carmen se llevó de vuelta para casa de ella. Fue en el terreno. Yo tengo que escabar. Entonces es eso. No olvides de dejar su like. Se inscreve en el canal. Você que ainda não é inscrito. E toda terça-feira. Às 11 horas da manhã. Tenho vídeo novo. Eu estou desconfiada da mamãe. O que? Eu também. Por que você está falando assim? Ai, gente. Menina. Então é isso. Tchau. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.